La medida de coerción contra el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía Local, es refiriéndonos a Santiago de los Caballeros, acusado de un desfalco que supera los 10 millones de pesos. Los abogados del ayuntamiento informaron que pedirán un año de prisión contra el ex servidor municipal Guzmán Corporán fue detenido el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de las Américas Terminal por la que llegó al país procedente de Madrid, España, donde fue capturado por agentes de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. Desde hace mucho tiempo se está hablando en la República Dominicana de desfalcos, y de situaciones complicadas en un ámbito o de otro. Yo creo que esto mucho va de la mano con la desesperanza. Porque aquí hay muchísima gente que piensa que el grueso de la población vive del cuento. Y uno ha visto en las últimas horas como que hay un llamado a que las cosas comiencen a cambiar. Comiencen a cambiar. De un lado o de otro. Que uno sabe de antemano que tiene que darse el fenómeno en el país en cualquier ámbito. Porque aquí ha habido siempre una especie como de confusión. Y muchos creen una parte importante del que hace política en el país. Cree que las luchas son personales. Ah, eso es por mí, eso es por fulano, eso es por fulana, eso es por tal cosa. No sabiendo de antemano que nada se da de manera fortuita. Miren ese. De la alcaldía de Santiago. Se va a conocer el proceso hoy. René Guzmán Corporado. Acusado de un desfalco de 10 millones de pesos. Y tú ves por allí y encuentras, hay que hubo un desfalco de 500 millones de pesos. Hay que mirar allí una situación difícil. Mira aquí una situación complicada. Y prácticamente eso se ha llevado a la normalidad. Y hay gente que ve las cosas normales. Dentro de lo de aguas turbulentas se lo ve normal. Cuando hay situaciones difíciles y complicadas, las cosas no son normales. Y una parte importante que dice, yo tengo que hacer y tomar tal iniciativa. Porque a mí se me han disparado los costos. Y por consiguiente, tengo que encontrar quien lo cubra. Y en vez de hacerle las exigencias a los que están arriba, que sí pueden buscarle la vuelta al problema, entonces se la sacan a los que todos les sacan las cosas y a los de abajo. A los que no tienen posibilidad de agarrarse de ninguna parte. Uno ve ese tipo de información de ese exfuncionario de Santiago y ve que eso se repite, se repite y se repite y se repite de manera constante. De manera constante, como si nada. Y uno dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Nada, continuar. Una lucha imperante de una especie como del huevo y la piedra. Y ahí eso lo queremos poner de la mano con esa desesperanza que yo hablaba en el inicio del programa cuando le compartí a ustedes el editorial del periódico El Día. Ese sentimiento interno del que tiene dos dedos de frente y el que aterriza. Y en el que sabe de antemano que esa esperanza no puede perderse. Pero no de que usted piense de que hay que quitar a fulano y porque si se quita a fulano se resuelven los problemas. No, lo del país no es cuestión de quitar a nadie. De quitar a nadie. Ni que venga este y se siente este y que venga este. No, no, no. Es que el que esté, sea quien sea, y sea del partido que sea, y los que están afuera, que sirven como de soporte, se pongan de acuerdo y sepan las cosas que pueden ir resolviendo los problemas del país para que nos beneficiemos todos. Yo siempre he dicho que las luchas deben ser siempre para que se beneficie la mayoría. Cuando tus trabajos son sobre la base del beneficio de un grupito, no tiene sentido porque el país no es un grupito. El país es un conglomerado en el que estamos todos. Y por consiguiente, usted que me está mirando debe sentirse que vive en un país y yo también debo sentir que vivo en un país en igualdad de condiciones donde usted se beneficie y donde yo pueda beneficiarme también. Porque en la vida no se puede vivir de que usted reciba beneficios y yo de este lado, no, yo no. Si nacimos todos en esta tierra y este país es de todos, no es de un grupito. Le digo cómo usted se da cuenta de la realidad cuando la gente sale del poder. Como cuando usted ve a Dilma Rousseff en Brasil, disminuida. Donde usted ve un hombre con la popularidad que tiene Lula y usted lo ve en un proceso disminuido. Donde usted ve un hombre que fue tres veces presidente como Leónel Fernández y tú lo ves en su etapa más baja y callado. Porque todo lo que sube baja. Eso es así. El que se crea en un momento determinado que está en una posición y que se la está comiendo se equivocó. Usted puede durar ahí 30 años comiéndosela como le pasó a Trujillo. Presidente de la República. Se cogía todo y se lo metía en un bolsillo. La diferencia entre Trujillo en esos momentos y los actuales es que ahora se roba para mucho. Antes se robaba para él solo y para su gente. Hasta un día, ahí en la 30 de mayo, que le llegó lo suyo. Porque a todos nos llega lo de nosotros. Lo que pasa es que hay gente, vuelvo y reitero, que piensa que su frito no le llega. Y más cuando está con las mieles del poder. Después salen del poder y tú dices, ay, yo me encontré con fulano. Ay, pero si tú veas, mira, y hasta se paró a saludar a todo el mundo, que esto, que lo otro, cuando se encontró con su realidad. Yo he visto muchísimo a un ministro. Tú te lo encuentras ahora en cualquier sitio. Ex, ex. Eso es lo que más duele, ex. Entonces, aprovecho que ayer iniciamos formalmente, yo a la Semana Santa con el inicio del domingo, creamos, para hacer esta reflexión. Porque si me iba hoy del programa y no lo hacía, entonces no me iba a sentir bien. Para que ustedes tengan eso pendiente. Tengo que dar los buenos días a nuestra invitada de la mañana. Tengo aquí a Carol Pérez, directora de comunicaciones de la Universidad Utesa. ¿Qué pasa con la presencia de Carol aquí en el programa? Que hemos querido invitarla para hablar un poquitito, porque hay muchos estudiantes que desde hace un par de semanas se han estado quejando de algunos aumentos que ha hecho la universidad. Y en este caso, específicamente, y el cobro que tenemos a la mano es de investidura. Cuando ya se van a graduar, que actualmente la universidad tenía un costo de 5 mil pesos y ha anunciado el aumento para que sean 10 mil pesos. Entonces, los estudiantes desesperados, algunos han ido a algunos medios de comunicación, la noticia ha estado no solamente en la prensa radial, sino escrita, televisiva, por todos lados. Y hemos querido hacer contacto con ella para que sean ellos específicamente, directamente, que expliquen todo el proceso, por qué se ha dado, a partir de cuándo va a ser efectivo, y todo este boom que ha provocado la información. Carol, buenos días. Gracias. Muy bonitas tus palabras y le agradezco mucho porque están dentro del marco del respeto, que es lo que debe primar, sobre todo en la academia y en nuestro país también, porque, como tú decías ahorita, me encantaron tus palabras y reflexiones. Hablas de ese respeto que tenemos que tener los seres humanos en cualquier ejercicio y que hoy estamos aquí, mañana estamos allá y no sabemos. Muchas gracias, de verdad que sí. Mira, la universidad, la junta directiva de la universidad tomó la decisión de aumentar de 5 mil a 10 mil pesos, como tú decías, el derecho de graduación desde octubre del año pasado. Desde ese momento se empezó a informar en todos los recintos, comenzó todo por Santiago, que es nuestra sede. Allá se hizo efectivo a partir de febrero, perdón, de marzo, que fue la primera graduación del año allá en marzo. Acá tuvimos graduación en marzo de este año. De este año, exacto. Pero en Santiago se hizo efecto a partir de marzo. De marzo de este año. Y entonces, aquí en la capital desde octubre. No, la decisión se tomó en octubre, pero se le dio tiempo a los estudiantes de irlo preparando para que se fueran, ¿verdad?, orientando en eso. Y será efectiva en Santo Domingo a partir de la graduación de junio. Ah, ok. Es decir, la próxima graduación de UTEZ a Santo Domingo es el 9 de junio y a partir de esa fecha es que los chicos van a tener que pagar ese último pago. ¿Cómo lo vio la junta directiva? Y así quiero externarlo y hacerlo ver. Es el último cuatrimestre de la carrera y el más importante de un estudiante. Tú te pasas 12 cuatrimestres, ¿verdad?, una carrera de Derecho, Ingeniería, y ese número 13, ese cuatrimestre número 13, para la mayoría es el más importante porque es la culminación de ese proceso. la graduación costaba 5 mil pesos y se decidió subir a 10 mil pesos por muchas razones, la primera y la fundamental. La graduación se hacía antes en espacios distintos, ahora en Santo Domingo se hace en el Palacio de Volleyball donde los chicos pueden llevar cinco invitados, donde hay un espacio hermoso, un espacio digno para ese momento solemne en la vida de un profesional que es la graduación. Eso conlleva muchos costos, no es cierto que son los estudiantes que lo organizan, no, lo organiza la universidad, lo organiza la junta directiva, lo organiza todo el proceso de la universidad, esos costos son muy altos. Otra de las razones también por la que se hizo el aumento, se incrementó el salario a los maestros, poco o mucho, pero lo que se podía y lo que acorde a la realidad que tenemos con los gastos y los costos de la universidad. Otra razón fundamental son las mejoras en la infraestructura de la universidad, cada vez las edificaciones son antiguas, el mantenimiento, las reconstrucciones de los espacios es costoso. La universidad de Utesa es una universidad privada, tiene una gobernanza, tiene un sistema autónomo y toma las decisiones dependiendo de sus necesidades. Muchas veces la prensa, los periodistas no saben ver esa diferencia entre lo que es digamos prudente la universidad pública y una privada, hay una distancia que hay que tener claro y muchas veces los medios y los mismos chicos no tienen esa parte clara. Las universidades privadas son eso, son instituciones que tienen que generar sus recursos para sus actividades porque no reciben ayuda económica de ninguna institución. ¿De dónde salen nuestros recursos? de lo que pagan nuestros estudiantes en la formación de sus profesiones. ¿Y a quién le tienen que rendir cuenta, Carol? A la MESID, las universidades. Bueno, la MESID está para supervisar todos los funcionamientos académicos. Entonces, ahí donde los medios no entienden un poco, los periodistas, los mismos chicos, de que las universidades privadas tienen esa autonomía dentro del marco del respeto y de la consideración y la universidad como institución que tiene 43 años, Miosotti, formando profesionales, es la universidad que tiene los créditos más económicos y yo invito también a que investiguen el derecho de graduación de otras universidades sin mencionar a quién, a ver por dónde andan los costos. Entonces, yo creo que se ha debatido mucho el tema y es una decisión también administrativa y la universidad tiene la independencia para hacer esto dentro del marco del respeto y por eso se fue hablando desde octubre de ese aumento. Pero yo le hago la pregunta porque me imagino, Carol, que aunque sea privada tiene que haber alguien que los regule porque nadie puede actuar en un país como Chivo Sin Leia. Ah, nosotros tenemos autonomía como hizo la Cámara de Cuentas que se aumentaron los salarios porque son autónomos. Es decir, ¿alguien tiene que regular eso? ¿Nadie los regula? La ley de educación es de cada universidad en ese sentido. Vuelvo y te digo, la única institución que rige las leyes de educación de las universidades es la MESID y no se mete en esa parte administrativa. Su proceso, seguro que tuviste las declaraciones de la ministra de Educación, de Educación Superior que salieron el viernes, donde ya decía esa parte que la misión de ellos es supervisar los procesos académicos, no esa parte administrativa. Y las universidades privadas tienen prudencia, mi Osotis. Mira, se entendió en la Junta Directiva que era la manera más viable para conseguir esos fondos para todos los procesos que estamos haciendo. derecho de graduación, hacer una graduación digna para ellos, eso cuesta mucho, alquilar todas esas cosas, eso es una logística y las personas que nunca han estado envueltas en eventos como eso, de pronto no dimensionan, pero eso es una cosa... Pero la toga y el bisrete siempre toda la vida que yo sepa, los estudiantes lo han pagado. Sí, ellos lo alquilan, eso es alquilado en varias empresas. En todas las universidades, se alquila lo de las, hasta en los colegios, la toga y el bisrete, ese dinero siempre ha estado. Pero eso no es el costo de graduación, eso es una cosa independiente, la toga y el bisrete, eso se alquila en empresas que tienen esos servicios. Y se paga un costo también para, para derecho a graduación. Ese es el costo, el derecho a graduación, esos 10 mil pesos es ese derecho a graduación para la universidad, donde la universidad sus fondos lo usa a la consideración que entiende que hacen falta. Vuelvo y te repito, los tres principales pilares de ese aumento fueron eso, los costos de la graduación, el aumento que se le hizo a los docentes, Utesa tiene una población enorme, nosotros tenemos alrededor de 70 mil estudiantes, más de 2 mil profesores, eso es una comunidad enorme. Si me explico, Miosotti, yo quisiera como que esa parte quedara clara ahí, es decir, los recursos de una institución como Utesa y de cualquier universidad privada salen de los estudiantes, no es nadie más y los costos son muy altos, mantener una estructura como esa de una comunidad tan grande necesita unos recursos y nadie los da si no se salen, esos recursos salen realmente de lo que los estudiantes pagan, de su derecho de formación, de eso se trata y por supuesto la reestructura que se están haciendo en la universidad para mejoría de quién, de ellos mismos, de nuestros chicos porque esos son nuestros chicos, son nuestros estudiantes, lo vemos como nuestros hijos, esa es la verdad. Yo espero que esa parte quede clara y que las universidades tienen ese derecho de autonomía, un proceso administrativo interno que no tiene por qué salir tanto a ventilarse, yo agradezco mucho que me hayas invitado para poner esto claro, sobre todo cuando es una periodista como tú que siempre trata de enfrentar las cosas como son y decirla y que esto quede claro, de que no se puede seguir debatiendo tanto el tema porque es un proceso administrativo interno y estamos dando las explicaciones para que quede claro, para que no haya más confusiones porque además su testa es una institución que le duele a mucha gente y su testa tiene más de 100 mil graduados, imagínate toda la gente que ha pasado por ahí que siente que tiene un pedacito de su vida en esa institución porque pasó 5 años, entonces es una universidad muy popular de nuestra clase media baja donde vamos a formar a nuestros chicos que de pronto sus papás hacen un gran esfuerzo para estudiar ahí porque quieren avanzar, quieren salir rápido, no perder tanto tiempo como si estuvieran en una universidad pública y es mucho el proceso. Ese estudiante que no tenga un trabajo para pagar esos 10 mil pesos entonces no se va a graduar. La graduación, bueno, tiene que buscarlo Miosotis porque ese es su último periodo, es el momento más importante de su carrera. Tiene que decir, si quiere... Porque yo tengo reporte de que hay muchísima gente muy pobre por los bajos de los costos de la universidad. Mira, el promedio de un cuatrimestre, verdad, de un cuatrimestre normal, de una licenciatura, puede andar por los 16 mil pesos para darte un precio. ¿Nada de eso se aumentó? No, nada, ni los créditos, ni la inscripción, nada, el único aumento fue el derecho de graduación. ¿Por qué Miosotis? Porque los chicos no van a tener que pagar más, ese es su último cuatrimestre. No, ese va a ser su último cuatrimestre, pero yo me refiero, yo veo la parte es humana. Y esa es la que tenemos que ver, la primera es esa. Es decir, ese estudiante que termine a rajatabla, que terminó arañando y que prácticamente no se pueda poner una toga y un bijrete para sentarse con sus demás compañeros cuando pregunten ¿y dónde está fulano y fulana? No pudieron venir porque no consiguieron los 10 mil pesos para el derecho a graduación. Eso llora ante la presencia de Jesucristo. Miosotis, si va a poder, ¿tú sabes por qué? Porque vuelve y juega. Es el último cuatrimestre. Si hizo 12 cuatrimestres que le costaron 16 mil pesos cada uno en promedio, ¿tú crees que el último no va a tener los 10 mil pesos? ¿Puede costar? claro que sí. Y 5 mil pesos puede ser la mitad del mercado de un mes para cualquier familia. Yo eso lo entiendo y así lo veo y así lo planteo. Pero si pudo pagar 16 mil pesos en un cuatrimestre, el siguiente cuatrimestre que sería el último de su carrera, yo estoy segura que va a ser el esfuerzo para pagar ese grado. ¿Por qué? Porque es el evento más importante de ese proceso. Esos 5 años de formación culminan con esa graduación y por eso la universidad quiere que cada vez ese proceso y ese momento sea más especial y que usted siga siendo valorada. Como yo le digo a los chicos, si tu universidad está bien posicionada, tú como profesional serás mucho más valorado. así funciona la vida profesional y de dónde viene la vida profesional de la formación académica o no. Yo espero que estas informaciones queden claras y la digo con la honestidad que me caracteriza porque soy utesiana también. Esa fue mi primera universidad hace muchos años y que me llamaran 20 años después para ser su directora de comunicaciones para mí ha sido un lujo y una linda oportunidad para enseñarle a los chicos que se puede, que todo en la vida se puede lograr con esfuerzo y que las cosas de pronto revoltosas y malas que hagan que no hablen de su vida en algún momento eso puede también traer las repercusiones que no sean tan buenas. Es decir, no es que, qué bueno que sean de pensamiento crítico. Esa es la idea. En UTEZA lo formamos para eso, para ser observadores, para reclamar sus derechos, para que entienda qué es lo que le toca y cuáles son sus roles, pero todo dentro del marco del respeto, mi oso. En eso tiene que primar todo. ¿Por qué algunos estudiantes han estado hablando de que parte de, que hay una empresa que lo que le suple a esos estudiantes que se van a graduar es una empresa que la dueña es la rectora de la universidad? Mira, son muchas empresas que suplen los que nos alquilan sillas, los que nos alquilan las luces, los sonidos, eso es al libre mercado. Hay una empresa que se llama Perspectiva 2000 que la rectora tiene acciones con su familia, es una empresa que le suple, no solo a Utesa, le suple a todas las universidades, mi oso. ¿Qué, qué, qué, qué el servicio da Perspectiva 2000? Mira, ellos alquilan en general para todas las empresas. Para todas las universidades, alquilan togas, birrete, toman la foto, esos elementos de la graduación, pero no solo a Utesa, a todas las universidades privadas, ellos tienen 20 años dando ese servicio y tú sabes cómo la rectora, que además que es un lujo tener una rectora como es en la universidad y a mí me duele que hayan desinformado esa parte porque doña María Elena Cruz es una mujer sumamente talentosa y es un lujo que Utesa la tenga de rectora y que la hayan involucrado. ¿Cuál es la profesión de... de doña María? Ajá. Es una educadora de 50 años, tiene toda su vida ligada, fue viceministra de educación, una persona con un conocimiento increíble de la gobernanza en la educación, de la educación superior, de las personas que más saben y con la que yo estoy muy feliz de estar a su lado trabajando. ¿Hace cuánto tiempo llegó a la universidad? Ella tiene aproximadamente 14 años en la universidad, era vicerrectora y hace año y medio es la rectora. ¿Y como vicerrectora tenía cuánto? Yo diría que 12 años porque apenas va a tener dos años como rectora. dos años como rectora. Exacto. Y es una mujer sumamente inteligente, sensible, solidaria y esta empresa le da servicio a todas las universidades y tú sabes lo que hace esa empresa perspectiva que no estoy solo para defenderla sino para decir la verdad. A otras universidades, esas empresas que alquilan cosas, le piden unos depósitos para alquilar por si los chicos rompen las cosas, ¿verdad? A usted ni siquiera le cobra eso por la consideración. Entonces yo creo que se ha desinformado esa parte y me duele mucho que involucren la moral de alguien sobre todo de una mujer con tanta credibilidad. Es que dicen los estudiantes que es obligatorio buscar el servicio allá. Eso no es cierto. La toga y el birrete lo alquilan en cualquier lugar. Es más, la clavina o eso, hasta si usted quiere, si usted tiene dos mil pesos puede mandarlo a hacer. Es decir, la toga, ¿verdad? Eso se lo puede mandar a hacer. Eso no es cierto que es exclusiva, claro que no, pero ellos dan un buen servicio, los chicos van y le alquilan, no le cobran depósitos, hay muchas facilidades, pero no es a Utesa. Esa empresa le da servicio a todas las universidades de este país por el buen trato, porque son responsables, porque cumplen con lo que tienen que cumplir. Entonces yo creo que ese mezclar todo y esa desinformación realmente, a mí particularmente me duele mucho porque no es cierto. Es decir, en Utesa somos de los buenos, mi Osotis. En Utesa estamos formando a los chicos que realmente necesitan y que tienen muchos sueños, que no pueden ir a pagar las universidades costosas de este país, que no quieren ir a la universidad pública porque se demora mucho y ese término medio de esa idea de crear esa universidad, idea de nuestro canciller de la universidad, don Priamo Rodrigo, un hombre visionario que le apostó a esa idea, que tiene 43 años y qué pena que no se valore, que la población a veces o los chicos no valoren su alma mate. Vuelvo y le digo y siempre se lo digo, esta es su universidad y mientras mejor posicionada esté, más valor tendrán ustedes como profesionales. Esa es mi consigna. Tú sabes que... Dime. Se me ocurre ahora preguntarte a propósito de que hace un tiempecito que se puso a correr esa información. ¿Fue de Utesa el profesor que fue mostrado en las redes sociales desnudo por acoso a estudiantes? Eso fue el año pasado, eso fue una noticia muy contundente, pero vuelve y juega, es decir, en una población, en una comunidad donde hay tanta gente, no se controlan todas las actuaciones, se supervisan, hay cosas que se pueden salir de las manos y ese profesor, cuando la universidad se enteró de todo y salió todo, el profesor salió de la universidad y cualquier cosa que pase de esa magnitud, que pase en cualquiera... ¿Actualmente cuál fue la suerte de ese maestro? No sé exactamente dónde está, después de esa situación no he vuelto a saber de él, lamentablemente, si no te lo contara con mucho gusto, con la honestidad que me caracteriza porque aquí no hay nada para ocultar. Carol, ¿cómo cuántos casos de esos han aparecido y que la universidad haya tomado cartas en el asunto? En este año y medio que tengo en la universidad es el único que conozco, ¿sí? Hasta ahora, antes no sé yo, pero en este año y medio que yo tengo que entrar junto con la rectora, ella como rectora y yo como directora de comunicaciones es el único que conozco y se tomó las decisiones, el profesor salió de la institución, no sé dónde está y se ha tratado de estar más pendiente, ¿verdad? de situaciones como esta de que los chicos y todas las niñas tienen que saber que cualquier cosa que pase tienen la ayuda y la orientación de la institución para ayudarla a resolver cualquier situación. ¿Ustedes se reunieron con las estudiantes afectadas? Fue una sola estudiante que hizo la demanda, claro que sí, se le ha dado seguimiento y un proceso, el acompañamiento necesario para una situación como esa, la universidad tomó la actitud totalmente, claro que sí, Mio Sotis. Hay un sinnúmero de cosas que uno, lo normal es que el que no tiene dinero pudiese ir normal a la universidad del pueblo, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, prácticamente se ha tenido que irse en masa a lo privado porque aquí nosotros, la gente de abajo no tiene la universidad disponible para poder estudiar. Si aquí en la República Dominicana hubiésemos fortalecido la Universidad Autónoma de Santo Domingo de que no tuviese ningún tipo de inconveniente, yo te juro a ti que no hubiese nadie que irse a la privada porque lo público hubiese estado por encima de lo privado. De acuerdo contigo. Lamentablemente, nosotros, hasta que no tengamos un gobierno que pueda actuar en consecuencia y sepa que debe fortalecer la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debe sanear su nómina y debe buscarle los problemas, vamos a tener nosotros situaciones como esa. Pero no lo digo por nada malo como medio de comunicación, lo digo para el que no tiene dinero, el que no haya quejas y diga, yo no puedo estar ahí porque lamentablemente yo no tengo por dónde buscar los 10 mil pesos, sino que diga, yo voy a estudiar en la Universidad del Pueblo porque ahí yo no tengo ese inconveniente. No hay una cosa que dé más satisfacción que ese último día cuando uno finaliza los returios. Es maravilloso, ¿verdad que sí? Eso es. Invaluable. No, 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 ese día tú comes diferente, ese día lo que sea que te brinden, tú te lo encuentras maravilloso porque tú dices, Dios mío, gracias por permitirme lograr mis sueños. Así es, mi Osotilo. Y que uno no pueda sentarse por dinero, eso, eso, que no es una responsabilidad de ustedes. No, no. Porque para brindar calidad hay que cobrar. Exactamente, esa es la reflexión, hablaste por toda la vida, muchas gracias. Esa es, todo tiene unos costos, mi Osotilo, es decir, hay unos costos operativos que no se pueden obviar y de dónde salen. Además, yo te voy a decir una cosa, la UAS tampoco es de gratis, la graduación, todas las universidades no, 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 se cobra, normal, pero los costos no son tan altos. No crea, el costo de graduación de la UAS, tengo entendido que está cerca de ese de nosotros, yo te invito a ti y a todos los periodistas que investiguen cuáles son los costos de graduación de todas las universidades, de todos los niveles, para que vean que realmente UTSA no está desenfocado y ha tratado de ser lo más justo posible. Lo que ha chocado, Carol, es el 100%. El 100%. Sí, yo sé que sí, que eso puede chocar un poco. Como que cuando tú, un ejemplo, si tú me cobras a mí 200 pesos por esto y después dices, no, ya no vale 200, si tú lo vas a venir a buscar son 400. Sí, claro. Ahora, tú me dices, desde los 200 está en 230, se le busca la vuelta, como el golpe. Sí, tú tienes toda la razón, pero era la única manera viable, es decir, no se pudo aumentar más nada, ni los derechos de admisiones, ni la inscripción, ni la matrícula, ni los créditos, entonces, era la única, era la más viable oportunidad de buscar esos recursos para esos compromisos que tenemos en Soti. Esa es la idea y quiero que me vean de la manera más honesta, porque estoy siendo honesta, estoy siendo reflexiva con mi universidad, con nuestros estudiantes y con toda la audiencia. ¿Tienen ustedes captado ya el listado de cosas que van a hacer, que van a servir de beneficio al estudiante? Yo te lo dije puntualmente, son tres puntos principales. Una graduación digna que cuesta mucho con toda la logística y la hermosura de ese evento, como tú decías ahorita, que es tan solemne y tan importante. Sí, pero cinco mil pesos, ¿por cuánto estudiante? Son novecientos aproximadamente. Novecientos. Una graduación cuesta mucho, mi Osotis, cuesta mucho dinero, te invito a que investigues eso, cuesta mucho dinero la logística de hacer una graduación de esa magnitud. No, los dos hijos míos se han graduado en la escuela, en los colegios donde han estudiado y ha sido como, gracias a Dios que salieron de ese porque es un viacruz. Ya lo sabes, exactamente. Porque todo cuesta. Todo cuesta, mi Osotis, todo lo que tenga calidad. Hasta se inventan una cena y cuando tú vas es una cena como navideña, un arroz. Tú eres muy graciosa, mi Osotis. No, 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 un arroz, un ching de esto, un ching de lo otro y por eso te cobran tanto, eso es tanto, todo tiene un precio. Todo tiene un costo. La otra razón, el aumento del salario de los maestros que de pronto no es el que todos los maestros quisieran, pero el ajustar. ¿Cuánto cobran por hora? No, ese dato no lo tengo, el salario de los profes por hora. Perdón a ver si información no la tengo. No, no, perdón, yo te hice la pregunta para orientar, pero esos profesores ahora, porque con lo que tú digas va a haber problema, esos profesores ahora van a tener más salario o igualito como ellos están cobrando. No, ya eso fue desde enero, el aumento del salario fue desde enero. ¿Y de cuánto se aumentó? Depende, porque en UTE se aumentan dependiendo el rendimiento, los años de funciones, es individual cada casa. Ah, ok. Es individual cada casa. ¿No es colectivo? No es colectivo, exactamente. Bueno, si te soy honesta, a mí me aumentaron el 10% porque yo soy una empleada prácticamente nueva. Nueva. Pero eso es un 10% es bueno en un salario, es decir, no es lo que uno quisiera, pero no es malo. Y la otra razón, que es la tercera. ¿Y la rectora cuánto fue el porciento de aumento? No, no, porque los procesos, la administración no fue aumento para nosotros, sino para los docentes, para los casi 2.000 profesores que tenemos en toda la comunidad, en todo el país, eso es alrededor de nuestra comunidad docente, es mucha gente, y la tercera es pues las reestructuraciones de las estructuras que tenemos, tenemos muchas edificaciones un poco antiguas porque como tú sabes en Gascue y muchas veces que es que tú sepas que más o menos te hayas orientado qué se va a hacer con, porque el dinerito no solamente se va a gastar en la graduación, porque eso va a ir acumulando, eso va a ir acumulando un fondo, un fondo, un fondo hasta que se va a poner así. Pero mi oso, solamente reparar baños, paredes, pintar, de cualquier edificación, ponte a reparar una habitación, en tu casa. Pero eso está en carpeta ya. Claro que sí, esos son de los procesos. Se van a repararlos, van a tener mejores baños, la edificación se va a mejorar. Esa es la idea, ya se comenzó desde enero y es poco a poco, es decir, son muchas infraestructuras, Utesa tiene siete recintos, es mucho y hay que medirlo. ¿Cuáles son los puntos de los siete recintos? Mira, Santo Domingo Oriental que está haciendo una edificación nueva en la autopista de San Isidro, muy hermosa una edificación que está en ese proceso, aquí en Santo Domingo. ¿Esa está, la de San Isidro está operando? Claro que sí. Bueno, nosotros estamos en Coral Mall que es donde está nuestra edificación y la edificación nueva que se está haciendo está en la carretera de San Isidro, ahí cerquita de Coral Mall también. Es una edificación nueva. aquí en Santo Domingo está en Gas, aquí en la Máximo Gómez con José Contreras, en San Carlos está la otra edificación en Herrera, eso es lo que es Santo Domingo, pero está Utesa en Santiago, está Utesa en Gaspar Hernández, está Utesa en Moca, en Puerto Plata, en Dajabón, son siete recintos que la universidad tiene por total, es la universidad más grande después de la UAS. Y las extensiones, las sucursales, ¿cómo funcionan en cuanto a la calidad de la docencia que reciben los estudiantes? Es lo mismo, es un patrón igual, es decir, Utesa es la misma cosa en todas partes, lo que pasa es que hay que entender que esta es la capital, nuestros chicos acá en la capital son un poco más reflexivos para llamarlo así, están más expuestos, hay más medios de comunicación y por supuesto la información llega mucho más amplia, de pronto en las provincias como es más pequeño, los chicos son más manejables, son un poco más calmados, pero es la misma cosa, es Utesa en todo el país, es una marca, una marca que tiene 43 años y que ha sacado 100 mil graduandos al país y una cosa importante, Mios Otis, Utesa tiene, de esos 100 mil graduados que tiene Utesa, alrededor de 10 mil han sido becados por la universidad, no por instituciones, no, por la universidad, Utesa da becas por diferentes razones y de esos 100 mil que ha sacado al país, alrededor de 10 mil han sido becados casi 100% por la universidad, dime si eso no es hacer patria, eso es hacer patria, independiente de la situación económica, entonces, yo creo que también hay que enfocar las cosas por ahí, claro que ese es mi trabajo, ver las cosas buenas y decirle al mundo las cosas buenas que hace Utesa y ser reflexiva y receptiva de las críticas constructivas que se hagan, porque estamos abiertos para todo eso. Señores, yo de verdad quiero agradecer a Carol el hecho de venir a compartir con nosotros para dar las informaciones porque tal y como ella dice, su papel es dar las informaciones de interés, ahora, el mío como parte de un medio de comunicación es decirles a ustedes que las exigencias nosotros debemos hacerse la es al Estado dominicano, el día en que nosotros tengamos escuelas públicas con calidad, todo el mundo se va a volcar a la escuela pública a estudiar porque hay una parte importante de la población dominicana que no cuenta con los recursos para ir a un colegio privado porque ya se han colocado los costos en las nubes, así pasa con el que va a una universidad. Si la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se le busca la parte amable de que el estudiante pueda ir y estudiar y que todo eso se pueda sanear ahí y que esa nómina reciba un saneamiento efectivo y que eso comience de cero y que todos esos estudiantes que tienen 10, 15, 20 años en la universidad que han convertido la universidad en un nido de que prácticamente podríamos hablar de un bochorno nacional y todo eso se eliminara hubiese cabida para que ese estudiante meritorio que necesita hacer su profesión lo haga de manera adecuada. Entonces eso quiere decir que en manos del Estado Dominicano está parte de esa educación de ese estudiante que tiene ánimo de continuar y que quiere en un momento determinado ponerse una toga y un vigrete porque lo de las universidades privadas es una opción para el que tiene los recursos el que no tiene los recursos va a llegar un momento en que no va a poder ponerse una toga y un vigrete en un momento determinado porque vivimos en un país donde el salario mínimo uno de los salarios mínimos son muchas categorías estamos hablando de una gente que reciba una parte recibe siete mil otros reciben seis mil otros reciben once otros reciben catorce mil pesos y que el día de la graduación para derecho solamente a ponerse la toga y el vigrete tenga que dar diez mil no va a comer ese mes no va a comer entonces el Estado Dominicano debe poner coto a eso porque tú vas a Cuba tú vas a cualquier tú vas a Venezuela que es Venezuela y tú estudias ahí gratuitamente este es uno de los países donde la educación cuesta donde la educación cuesta y el que no tiene recursos no puede estudiar y los que y los que logran estudiar son los que tienen recursos dícese los que están enganchados en los puestos y han convertido todo en un círculo vicioso y yo siempre he dicho que así no se hará patria ni hoy ni mañana ni en el futuro las gracias a Carol Carol muchísimas gracias por participar gracias a ti por la oportunidad y por tu buen trato de verdad que sí en nombre de ustedes un abrazo fuerte a toda tu audiencia también señores cuídense mucho feliz día recuerden que iniciamos la semana santa en el día de ayer con el inicio del domingo de Ramos mañana volveremos a reencontrarnos a las seis en punto en este espacio diario 16 de Ramos Gracias por ver el video.